Queridas amigas y amigos de San Francisco, cumpliendo los compromisos que asumimos oportunamente, acabamos de llamar a licitación para hacer las cloacas en cuatro barrios de la ciudad de San Francisco, barrio La Milca y otros tres barrios más. Es una inversión de 336 millones de pesos que ponemos en marcha y se suma a la prácticamente finalización de la red de colectoras troncales y la planta de tratamiento de líquidos cloacales en San Francisco. Seguramente, cuando se terminen estas obras, San Francisco va a ser una de las ciudades de Córdoba que va a tener mayor porcentaje de su población con cloacas. Aquí son 14.000 sanfrancisqueños que van a poder acceder al servicio de cloaca. Y así, entre todos, seguimos logrando que San Francisco progrese, que cuidemos el ambiente y que cuidemos la salud.